El Concejo de Llanes es el municipio más extenso de toda la comarca oriental. Tiene 13.960 habitantes. Es también uno de los principales focos de atracción turística del Principado. A ello ayuda a que su línea de costa, su litoral, es la que más playas tiene. Por eso también su economía se basa principalmente en el sector servicios. La ganadería y la pesca, esta última representada en la cofradía de pescadores de Santa Ana, también tiene un peso específico en el modo de vida de sus vecinos. El Partido Socialista gobierna con mayoría absoluta gracias a los nueve concejales que consiguió en 2011. Para los presentes comicios ha confiado como cabeza de lista en una nueva cara, José Manuel Herrero. Lo más necesario para el Concejo de Llanes es contribuir en la medida de nuestras posibilidades a generar más empleo y de mayor calidad para todos, fomentando además el autoempleo y las iniciativas emprendedoras. Para ello crearemos la Mesa por el Empleo en el que junto a los empresarios y los agentes sociales analizaremos y propondremos una serie de iniciativas que favorezcan estas cuestiones. Lo más urgente para el Concejo de Llanes es establecer un conjunto de medidas de apoyo a nuestros vecinos y vecinas que peor lo están pasando, dando respuesta a sus necesidades más urgentes. Para ello, a través de los servicios sociales municipales, estableceremos una evaluación de todas aquellas situaciones que tenemos controladas en el Ayuntamiento para establecer las medidas oportunas. Mi mayor reto si llego a la Alcaldía de Llanes es que nuestro Concejo sea un lugar mejor para vivir para todos, que haya más empleo y de más calidad para todos los llaniscos y llaniscas, que nuestros niños y jóvenes tengan más posibilidades para desarrollarse e iniciar su proyecto de vida, que nuestros mayores disfruten de un lugar mejor y más agradable con unas condiciones dignas para su retiro y ayudar a que nuestros autónomos y emprendedores tengan más opciones para crear y mantener sus empresas e iniciativas. En definitiva, un Llanes mejor para todos. Foro Asturias presenta como candidata al Ayuntamiento de Llanes a Marían García de la Llana. Esta agrupación logró en 2011 un total de cinco concejales en este ayuntamiento. El Partido Popular tiene un nuevo candidato para optar a la Alcaldía de Llanes, Juan Carlos Armas. Después de 28 años de gobierno socialista, lo más importante y lo más necesario es un cambio político que traiga libertad, democracia y regeneración. Pues a compasar las necesidades políticas y económicas del Ayuntamiento de Llanes a las verdaderas necesidades de los ciudadanos y vecinos de Llanes. Para eso haremos un plan fiscal de rebajación de impuestos y de pagos superfluos. El reto sería, por fin, hacer un plan general de ordenación urbano en el que se recojan todas las necesidades de cada uno de los vecinos y de los pueblos de Llanes, en el que participe completamente la ciudadanía por medio de sus asociaciones, sus consejos y que tengamos por fin la garantía legal de tener un plan general al alcance de todos. ¡Gracias!